De aquellas maravillosas cafeterías del medio siglo XX en la Ciudad de México, hay una que ha sobrevivido, una a la cual el tiempo solo le ha dado mayor esplendor. Reconocida por combinar lo mejor de la tradición cafetera oriental, italiana, española y nacional. Una cafetería muy especial, por haber sido durante décadas el lugar de reunión de la comunidad gitana andaluza en la Ciudad de México, por lo que se le llamaba el café de los gitanos.